En la mara hay una torre Que a los marineros mira en la mara hay una torre Dame la mano paloma para subir a tu nido Maldita que duerme sola, quiero subir a tu nido Dame la mano paloma, dale Dame la mano paloma, dale Dame la mano paloma para subir a tu nido Dame la mano paloma para subir a tu nido Dame la mano paloma para subir a tu nido Dame la mano paloma para subir a tu nido Dame la mano paloma para subir a tu nido Dame la mano paloma para subir a tu nido Dame la mano paloma para subir a tu nido Dame la mano paloma para subir a tu nido Gracias por ver el video.